saludos a todos y a todas de parte de diedrag y bienvenidos aquí a farming simulator 22 estamos en fof estamos aquí en nuestro mapa y en estos grandes cambios que ha habido y bueno no iba a grabar ahora nuevo a grabar ahora pero es que ha ocurrido una cosa imprevista y es que a ver nos tenemos que poner al día aquí de muchas cosas pero esto es lo que nos incumbe hoy el rábano oleífero que está pasando con este cultivo con el precision farming no lo había probado hasta el momento con el precio con el precision farming el precision farming porque esto lo cambia todo el tema de las fases del nitrógeno es lo que es el abono luego también te cambia el tema de la cal bueno cambia unos unos cuantos procesos y bueno este cultivo lo que hace es que tú lo siembras y después al pasar con un cultivador un arado lo que sea de una fase abono que pasa que aquí con el precision farming con el precision farming hay que decirlo tranquilamente porque si no me atranco porque tiene algunas cosas a ver está muy chulo yo lo recomiendo pero tiene algunas cosas como esto pierde un poco el sentido no plantar el rábano oleífero fijaos qué está pasando aquí he probado con dos aperos he probado con tanto con estas vertederas que lo veo lo más lógico y si no con unas gradas de disco y mirad lo que pasa apenas me está dando nitrógeno me está dando lo equivalente a meter por aquí purín en el campo sólo 40 kilogramos por hectárea me está dando poquísimo tío con lo cual sinceramente no renta mucho no creo que lo vuelva a plantar por eso el rábano oleífero este cultivo sólo sirve para esto sabes lo plantas es lo siembras crece y cuando está así pum 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 te pone listo para cosechar no se cosecha pasas un implemento y esto sólo sirve para meter materia orgánica en el campo lo que viene siendo nutrientes y lo que viene siendo dentro del juego pues una fase de abono como con el precision farming no hay fase de abono te da aquí los kilogramos por hectárea pues a mí me está dando poquísimo no me renta esto si yo meto por ejemplo purín me da lo mismo sabes y tardo menos porque esto hay que sembrar lo primero gastas semillas y todo el tiempo que tardas sembrando y luego haciendo el pase de del arado que consumes aquí mucho más pierdes más tiempo total no renta para nada aquí he pasado con otro implemento para ver si era por culpa de las gradas de disco y no no es por las gradas de disco porque aquí como veis me está dando lo mismo 40 kilogramos por hectárea no lo recomiendo tío el rabano oleífero no sé si se puede hacer con el precision farming repito porque si esto si lo hacéis en el precision farming os dará una fase abono entonces pues no está tan mal pero con el precision farming tío o sea o eres muy ecologista no sé si a lo mejor esto lo que me da más es una bonificación de medioambiental a lo mejor puede ser eso ahora que me ha venido se me ha iluminado tío la bombilla puede ser que me esté dando aquí bonificación por hacerlo de esta forma pero esto sinceramente desde mi punto de vista no es hasta qué punto es esto muy medioambiental porque lo que he dicho al final estás con el tractor pasando por un campo sembrándolo y eso estás quemando hay combustibles y todo eso y luego ahora otra vez con una labor mucho más intensa no sé cuánto tiene eso de ecologistas es de ecológico pero bueno en fin dicho esto que por cierto el problema este de las piedras me estuve dando cuenta que cuando tú pasas un arado de vertederas por ejemplo o cualquier implemento por ejemplo un cultivador o un subsolador cualquier implemento estos que te levanta piedras cuando vuelves a pasar por el terreno que está labrado no te cambia la fase de la piedra es decir si por ejemplo aquí pasó el arado no van a salir piedras de nivel 2 porque estos implementos este por ejemplo levanta piedras de nivel 1 las pequeñitas luego las puedes echar abajo o sea después hacer desaparecer o bueno en el juego desaparecen pero se supone que a pasar un rodillo las metes bajo tierra bueno las que levanta este implemento son de nivel 1 las más pequeñitas y al pasar un rodillo desaparecerían pero que pasa que al tener esto adosado vale esto cuando lo paso por aquí me sale una fase la del arado y por aquí con estos rodillos me cambia aquí ya al hecho de siembra entonces que cuál es el problema que si yo paso otra vez con el arado por encima de esta fase entonces sí que me va a cambiar el tamaño de las piedras estas piedras que son de nivel 1 las más pequeñitas van a pasar a ser de nivel 2 y ese es el problema que había en los campos aquellos cuando pasé este implemento que al hacer las cabeceras como ya había piedritas y ya había pasado el compact disc bueno lo que como se llama este implemento dejando esta tierra más finita en otra fase al pasar otra vez con el arado por encima me vuelve a meter esta otra fase entonces es como que el juego entiende que vale está el campo ya así y estás pasando por encima el arado entonces la tierra vuelve a estar en fase arado en vez del hecho de siembra y por eso estas piedras se convierten en unas que dan más problemas que son ya de nivel 2 las manjas si nos fijamos por aquí no sé si se verá no puedo aplicar más zoom pero como veis está ya estará apareciendo por aquí piedritas amarillas que son las más pequeñas que son las que levanta el arado y por aquí no se van a ver porque es muy poco pero es lo mismo que me pasó aquí aquí por ejemplo ha pasado eso es que he pasado el implemento y ha tocado la parte que estaba ya en esta fase esas con el arado entonces que ha pasado que estas piedras que había por aquí pues se han hecho un poco más grandes y estas ya no se van con el rodillo las que son las piedras que son ya naranjas y rojas aquí en este menú esas ya no se van con un rodillo sabes si alguien está muy perdido pues son los rodillos estos vale los que hacen desaparecer las piedras que se entiende que las meten bajo tierra pues si son ya por ejemplo piedras naranjas o rojas ya no desaparecen hay que utilizar pues uno de estos sabes uno de estos para recoger las piedras y depositarlas en otro sitio así que bueno problemas ahí añadidos es esto es lo malo de tener estos implementos combinados lo único malo porque si fuese únicamente el arado de vertederas así no habría problemas es decir de gasto el campo igual así con esta fase saldrían estas piedras y si yo al hacer las cabeceras pues pasase por ahí el arado no me iban a cambiar de fase se seguirán estando en fase uno se es de las amarillas el problema es cuando ya has pasado esto y vuelves a pasar por ahí rematando con el arado bueno más cosas como veis estoy utilizando este implemento en unas horas de disco porque como coseche la remolacha azucarera pues necesito pasar un implemento que quite la fase de el arado por eso estoy pasando con este tractor lo vuelto a reparar el yontir ya tiene 30 y cuántas horas 30 horas tiene lo he reparado a las 30 horas para ver cuánto tarda en devaluarse bueno en volverse a estropear sabes la condición del tractor porque lo estuve revisando y el tractor pasaba de 388 caballos este modelo pues pasaba a tener ni más ni menos que 271 caballos que os pase unos pantallazos por el discos y creo que por twitter también pues bueno perdía 117 caballos el tractor por la barra está la naranja la de reparaciones no la condición del tractor que está al 100% cuando está full reparado lo vas utilizando y esa barra la barra de mantenimiento va bajando entonces va bajando el 100% y va bajando pum 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 hasta el 0% pues en el 0% este modelo baja de los 388 caballos va perdiendo potencia y acaba en 271 caballos se pierde mucho sabes porque de un tractor de casi 400 pasas a uno de casi 300 y para según que implementos y labores y tal pues la verdad que se queda escaso aquí por ejemplo en algunos implementos tela incluso lo notaba un poco con el tema del transporte esto varía un poco en función de los motores de los tractores es decir no en todos va a perder ciento y pico caballos sabes por ejemplo en el otro que tenía en el 6830 ahora os hablaré os explicaré por qué hablo en pasado de ese tractor con ese tractor el 6830 pues bueno ahí tenía 145 caballos cuando estaba al 100% y cuando bajaba estando al 0% de mantenimiento pues el tractor pasaba a tener 96 caballos o sea que de 145 pum 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 bajaba y se quedaba en 97 caballos aprox o sea un poco triste no igual la verdad es que lo paso bastante mal con ese tractor porque lo utilizaba sobre todo para transporte y otras labores así un poco más ligeras este es mi tractor de tiro para la abranza un poco más pues este tipo de labores y luego tenía el 6830 para labores un poco más ligeras y sobre todo de transporte cosas a tener en cuenta ese tractor tenía una power shift un cambio manual en el tractor y aunque esto sea un juego ostras en transporte yo lo notaba no me gustaba mucho que fuese manual porque al ir tan justo en potencia cuando iba con el volquete este el remolque este que es bastante grande de quinta rueda pues cuando iba cargado cuesta arriba había momentos que se llegaba a cambiar porque justo cambiaba de marcha y el pobre cuesta arriba de repente perdía velocidad y cuando cambiaba de marcha otra vez para bajar se quedaba quieto literalmente se paraba y aquí en los campos también con la sembradora que me fijé que ostras la sembradora está que tengo la sembradora ágil requiere un tractor de 185 caballos tío o sea y lo estoy utilizando con el 6830 que tenía ya máximo de 145 caballos o sea que ya le estaba poniendo la sembradora que requería más pero bueno dije bueno esta sembradora tampoco quiero que requiera tanto sabes aunque pidan 185 digo joder tampoco hace una labor muy intensa en el terreno no porque ves únicamente la sembradora y ya está sabes no tiene grados de disco ni nada tiene ahí pues bueno las partes estas que hacen contacto que son las que meten la semilla y fuera pues sí sí el tractor le costaba y ya ya no os digo con ese mantenimiento y el problema es ese no lo que hablamos de al final pues entre más horas de uso pues más rápido baja la barra de mantenimiento sabes entonces más rápido pierdes esa potencia luego hay gente que tiene dudas de por ejemplo de ostras lo de la barra de mantenimiento eso no hace que baje la velocidad máxima el tractor no la velocidad no cambia porque yo teniendo el 6830 al 0 por ciento de mantenimiento o sea es la barrita esta naranja de la llave inglesa hasta abajo y el tractor seguía alcanzando los 43 kilómetros por hora que era el máximo que alcanzaba ese tractor no corría más y lo seguía alcanzando me pasa que le cuesta un poco más depende si vas más cargado o menos cargado el problema es la potencia lo que pierde realmente es la potencia del tractor y hubo alguno que me preguntó y eso como lo sabes o sea estás tirando de de un poco de lo que tú crees no o sea realmente si activáis esto log en los archivos tenéis un montón de vídeos yo creo que también tengo en tweets si ponéis un comando log os va a salir un pequeño tutorial de 7 minutos que os explica es del farming soltor 19 pero sirve también para aquí aunque aquí cambian algunos comandos aquí cuál es el comando una vez tienes esto que es como un modo desarrollador pues es lgs vehicle debug le das a enter vale esto y con el shift y el 2 del teclado esto es para pc esto en consolas no se puede vale sale esto hay que seleccionar el tractor porque si yo selecciono el implemento que está enganchado en el tractor no va a salir lo mismo vale lo que nos interesa es seleccionar el tractor y entonces ahí no sale un montón de numeritos esto lo he enseñado muchas veces en el farming simulator 19 sobre todo y en la tercera línea aquí arriba en mi cabeza mira igual casi llego tío pues la tercera línea ahí te dice los hp los los caballos del tractor y en este caso como veis al acelerar el tractor está 100% reparado y llega a un máximo de 388 caballos que es lo que nos dice que tienen en la tienda esto se puede ver mucho mejor si lo hacéis sin nada enganchado en el tractor sabes pues coges el tractor a pelo y os recomiendo tirar marcha atrás porque va a alcanzar el máximo de velocidad antes entonces vais a ver el máximo de potencia que tiene en ese momento el tractor ahora mismo ya digo que va oscilando pero porque estoy aquí labrando pero si yo lo levanto y aceleró y tal pues va a marcar siempre el máximo que son 388 pues todo lo que pasaba que al estar al 0% de mantener el tractor aquí me marcaba 271 caballos y es bastante importante eso vale para quitarlo es simplemente metes el mismo comando y ya está sabes no me voy a poner a explicar esto al detalle tenéis tutoriales por ahí yo alguna vez en algún directo resubido de tweets lo explicado básicamente es lo que estáis viendo en pantalla o sea sería como se hace esto pues es casi copiar y pegar lo único que hay que editar un archivo en mis documentos en la carpeta de farming simulator 22 y ahí pues vais a vais a cambiar un archivo pero ya te digo lo mejor que podéis hacer es en vez de decirlo aquí porque si yo os lo enseño o sea si yo lo digo sin poder mostrar nada editándolo en los archivos y tal igual os perdéis tenéis un montón de tutoriales por ahí creo que bankis lo enseño no es creo que también no sé si no entráis en mi canal de tweets que se llama igual die drag y tal con la barra baja porque ahí no se pueden tener espacios 10 barra baja drag y en el chat escribís un comando que es barra o sea signo de exclamación hacia abajo seguido de log y os va a ser el vídeo tutorial es un vídeo bueno en fin que más cosas basta es como decía killer croc basta de esto porque hay muchas cosas ha habido no sé cuántas horas han pasado de la partida igual más de 50 horas seguras estaba aquí jugando 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 currando 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 como veis aquí ya se ve un cambio no sé si los más avispados os habréis dado cuenta que aquí había algo que se veía por ahí sí que es verdad que aquí en osada hay varios eólicos de estos pero este está un poco alejado y porque está alejado porque me lo he comprado efectivamente estoy gastando o sea bueno si estoy gastando mucha pasta pero estoy ganando también mucha 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 pasta es mucho dinero y cuáles han sido los cambios pues bueno vais a flipar un poco vale por aquí no hay tanto cambio creo yo bueno este sí vendí un el recogedor que tenía antes lo he cambiado por este estuve viendo un vídeo de agro en acción dio la coincidencia no es que lo buscas expresamente pero me está viendo unos cuantos capítulos de agro en acción que es un programa de televisión que habla de maquinaria agrícolas como si fuese topear en coches pero en maquinaria agrícola y está en español está bastante bien y salieron estos remolques y me gustó de hecho explicaban porque tenían el pick up este hacia atrás y es porque si pillas algún obstáculo piedra o lo que sea los otros pick ups que van hacia delante pues iría contra la piedra no y si está hacia atrás pues básicamente tiene más facilidad más movilidad para que se levante como tiene más seguridad por así decirlo porque pide una piedra y esto al estar hacia atrás sabes hacia atrás pues coge y se levanta de forma más natural sabes si esto es el pick up pasa la piedra y hace prop se levanta sin embargo si es como el resto de pick ups bastante interesante no una cosa de frikis pero bueno en el resto de pick ups como veis está hacia adelante entonces estaría así pilla la piedra y hay más potencial de que esto igual no se levante lo que sea no y que haya una avería pero sin embargo si está hacia atrás pues es más fácil que se levante yo creo que es bastante lógico si habéis visto lo de las manos que he hecho en fin bueno siempre me ha gustado mucho este tipo de no se me llama la atención desde que salió en farmyselumitor 19 la marca y me lo he comprado el otro era como muy grande y tal para que más cosas esto para vender las semillas es una barbaridad ganas mucho dinero o sea me he forrado básicamente porque pillé tenía 200 mil litros de trigo más 50 mil de cebada y lo convertí todo en semillas y las he vendido y me he forrado aparte pillado todos los coleccionables del mapa que en este mapa es una fumada porque la mayoría de coleccionables están en una parte fuera del mapa que tienes que hacer una cosa rarísima o sea es un poco bizarro el tema pero están creo que están por aquí dio una cosa rarísima o sea tienes que salirte fue el mapa porque decía ostras pues no estoy encontrando todos los coleccionables y es que están como por aquí tío saliendo del mapa por aquí vas andando tal sales del mapa y aquí un montón fuera del mapa es una locura sea los coleccionables estos pues me daba un poco de toque no era tanto por dinero porque ya me había ganado 600 mil euros o más con las cosechas y tal y las fábricas que ahora veremos porque esto va más la cosa y me puse a pillar para quitarme eso encima porque no me he quitado el préstamo lo sigo teniendo tengo aquí un millón cuatrocientos mil de préstamo algún día caerá pero eso me pillé ya todos los coleccionables así que una cosa más hecha aquí quiero hacer un cambio con esto porque esto realmente me gustaría meter lo que metieron aquí dentro del juego la actualización que es como un almacén con cemento y tal y en vez de esto una lona pero bueno esto también vendí y saqué cuarenta mil vendí veinticuatro pacas vale que más cosillas esto no sé si lo habéis visto si no vale los grandes cambios están más en la otra parte vale hay una nueva zona bueno aquí tenemos spoiler bueno realmente no os lo iba a contar porque estaba diciendo que estaba hablando no en pasado no del 6830 bueno estuve esperando ofertas no hubo suerte he ganado tanto dinero que me he comprado este tractor nuevo me lo compré ayer básicamente a pesar de que está jugando aquí como un enfermo así que me he comprado un 6r tenía bastantes dudas y tal estaba esperando pasando días es mientras hacía otras labores esperando a ver si salía algo en oferta no ha salido aparte también está guay porque yo decía este tractor estuve probando un doigt series un 8 mil y pico que tiene también casi 300 caballos me gustó mucho pero me di cuenta que para ciertas labores de transportes iba incluso justo con el remolque a pesar de tener casi 300 caballos este tractor así que este si se hubiese comprado un tractor aquí en oferta de segunda mano ya tendría bastantes horas de uso el problema es que de nuevo caería muy rápido la barra de mantenimiento y se quedarían 200 caballos en vez de 300 así que al comprarme un tractor nuevo 100% lo que está pasando es que va a tardar mucho más en bajar los caballos es la condición del tractor es lo que es el mantenimiento como está nuevo pues tarda mucho más en bajarse la barrita esta de la llave inglesa que es lo que hace que pierda potencia cuando tenga ya más horas reales de uso pues caerá más rápido entonces lo repararé y al poco tiempo otra vez volverá a caer ahí habrá que volver a replantearse si comprar bueno habrá que comprar otro seguramente vale así que nuevo tractor estoy muy feliz tiene también acoplador este para el tema del paraguas sobre todo y luego para recoger pacas le compré este este contrapeso un poco más grande que se suele corresponder más a esta serie de 6000 los grandes tiene también los sensores isias pro o isias pro no sé cómo se llamaba bueno más cambios este tractor ha ganado mucha más versatilidad o bueno he optimizado que flipas la granja de hecho estuve pensando en hacer un vídeo en exclusiva de esto bueno básicamente me ha salido este sí que me salió una oferta este implemento y ahí me replanteé todo me replanteé de la vida bueno la vida tampoco pero bueno lo que pasó es que yo tenía antes el cancela vale tenía este de aquí que y bastante bien lo que pasa es que es un poco lento 12 kilómetros por hora luego tienes que pasar primero con el tractor con esto luego echar purín y tal bueno me lo montó de otra forma porque esto va en la parte delantera del tractor tiene más o menos el mismo ancho de trabajo bueno no es del todo así porque la tienda pone que esto tiene 6 metros de ancho de trabajo y realmente tiene 8 o el gps al menos cuando le doy activar y tal me lo reconoce como 8 metros de ancho de trabajo el ancho de trabajo y esto tiene casi 6 pero no pasa nada porque esto como no cultiva el terreno mete el purín y ya está pues bueno ya lo veremos eso en la acción no da no da problemas únicamente pues hay que ir pasando con el ancho según el ancho de trabajo de esto y luego lo de atrás si solapa uno con otro no pasa nada porque con el precisión farming pues no gastas de más en purín si ya el apero te reconoce por donde ya has echado purín entonces no estás tirando purín de más y ahora básicamente pues me hago dos fases en una antes pasaba con el tractor por los por el rastroje de más y conseguía la fase rastrojo y luego pasa el purín ahora lo hago dos en uno se ha ganado en tiempo que flipas porque ahora esto lo extiendo lo bajo y tal y voy echando el purín al mismo tiempo que va haciendo la fase rastrojo y funciona fenomenal así que estoy súper feliz la bomba delantera así que la he metido aquí lo inyecto con una manguera por por aquí lo conecto creo que es aquí no lo conectas ahí ya está bueno ya sabéis que aquí no hay mangueras se cree mods y tal pero bueno esto no va con mangueras pero nos lo imaginamos en el rompe que lo conectas de aquí y ya estáis se recarga la cuba igual así que maravilloso os lo recomiendo este setup de porque haces las dos cosas en uno y luego también me replanteó cosas de sólo voy a pasar esto del purín y tal con el maíz y cultivos así cuando haya más rastrojo porque por ejemplo con el trigo casi no hay rastrojo así que en mi cabeza no tiene tanto sentido y aparte tampoco quiero echar purín cada tres por cuatro qué más cosas ha habido aquí sigo teniendo eso está bueno no os la enseñe pero estas son de 8 metros creo que eran esto es un rodillo un rulo de estos me lo compré bastante bien muy feliz qué más cosas tío bueno estuve con el tema del paraguas y los olivos y apenas recojo nada esto tiene un líquido hidráulico que va aquí dentro y el tema del paraguas está chulo pero recogí y saqué muy poco rendimiento de los olivos hecho ya lo veremos no lo grabé porque se hizo de noche y sólo tenía ese día para recoger todos los olivos porque aquí sólo hay un día ves no me di cuenta estaba cosechando la remolacha y tal y se me hizo de ya de noche entonces no me apetecía grabar esto de noche es prefiero de día entonces las aceitunas hay que estar muy al loro porque sólo es en octubre y aquí lo tengo por cada mes es un día de juego así que sólo tenía ese día vale más cosas vamos a la zona esta y ya terminó dar la chapa pues que ha habido muchos cambios ha habido muchos cambios vamos aquí porque esto sí que ha cambiado aquí vais a flipar porque esto a ver quien haya visto los vídeos antes va a decir what the fuck esto antes era un solar que es esto lleno de fábricas efectivamente de hecho han instalado para aquí un mercado bueno estos son los puntos de venta que tienes que meter para fábricas pero hay un mercado aquí y aquí tenemos otro puesto vale aquí hay otro puesto y esto de qué es tío pues esto es de savia de árbol es un poco bueno se comercializa al parecer entonces bueno está el puesto este y el otro el mercado de cosas artesanales me gustó esta zona entonces pues básicamente fijaos el cambiazo que ha dado esto si tiráis atrás incluso en el vídeo anterior si pasase por aquí lo veréis completamente diferente porque esto era tierra y hierba literal había como una serie de un camino y aquí que hay metido pues bueno aquí tenemos una fábrica de azúcar o sea fijaos la de tiempo que ha pasado desde la última vez que grabé que fijaos las instalaciones que hay aquí es una locura pero es que ya te digo cuántas horas de juego llevo 130 horas llevo de juego la vez que grabé yo creo que llevaría unas 60 o 70 bueno esto es una fábrica esta es la de yogur artesanal fijaos esto es para hacer aquí yogures artesanales si no me equivoco esto este es un mod que lo hizo saba no sé si está para consolas la verdad para pc sí que está y entonces bueno esto es para hacer yogur de forma casera todo esto es funcional y todo eso soy ya lo ya lo haremos con el tiempo aquí está la fábrica de pan pan artesanal cuidado panadería vale entonces aquí se puede hacer pan artesanal de momento estoy trayendo aquí harina como veis ya pues esto está en funcionamiento o sea aquí hay panes y todo porque esto está aquí tengo gente contratada no les pago nada pero aquí hay gente currando ya pues es que no sé si creo que tienen no para para hacer harina y tal aquí tenemos una fábrica de aceite es todo para hacer aceite de girasol aceite de aceite de colza aceite de oliva sobre todo y aceite de palma no mentira no hay aceite de palma pero bueno hay esos tres aceites entonces aquí tenemos la fábrica por aquí tenemos esto me lo comprado y esto es un invernadero los grandes y aquí estoy aquí fresitas ricas fresitas ricas porque las necesito para la tarta entonces aquí bueno está en el invernadero plantas fresas en las dos y esto es estos son árboles y estos son todos recolectores de savia esto esto está en the forest en el juego no sé si en el nuevo en son of the forest también está si acordáis que los árboles de una serie ahí en youtube pues sabéis que se puede poner un cubo no pillas un palo un palo un cubo y lo ponías en el árbol pues esto es de la savia del árbol pues son recolectores funciona muy simple le echas agua y a correr y lo tengo puesto la mayoría de cosas están puestas a la venta es para que se vaya vendiendo de forma automática es porque si no también pues tienes la opción de almacenarlo para ir luego a allá a venderlo allá vas ahí trabajas de vendedor pero yo lo tengo puesto para que vaya otra gente y fuera yo les traigo aquí los recursos primarios y ellos que se encarguen esta fábrica por ejemplo la tengo en distribución pero seguramente está petada la fábrica seguramente pues llega un momento en el que tenga las otras fábricas saturadas de azúcar y ponga ese azúcar a vender pero ahora mismo fijaos las de fábricas que tengo estáis viendo como en como como avanzado esto de la nada pero para mí han sido muchas horas encantado de la vida tenía muchas ganas de de seguir darle caña pim pam pum pam y eso y encantado pero aquí os muestro un poco pues todos los cambios que ha habido aquí tengo trigo aunque ya está quedando queda muy poco y la fábrica harina pues como os he dicho está distribuyendo bueno mentira no os he dicho que tengo también una fábrica harina hice varias compras aquí tengo aquí no sale pero tengo comprada la fábrica harina y aquí tengo comprado una panadería porque la otra panadería es de pan artesanal pero si yo quiero hacer por ejemplo tartas pues necesito esta otra panadería entonces está también la he comprado y aquí tengo también que estoy ya lo compré hace tiempo donde está aquí hay una yogurtera pues eso también bueno que puedes hacer queso queso chocolate y mantequilla entonces tengo un montón de fábricas en verdad yo os dije que le iba a dar mucha caña este iba a ser una partida tocha de darle mucha caña y tal lo que no me comprado de momento es bueno no tengo una fábrica de cereales porque vi que hacía falta pasas y para tener pasas hay que trabajar también con con uvas entonces uvas no me quiero meter ahora mismo en el tema uvas pero el resto de fábricas de momento las tengo sabes fábrica de azúcar que fijaos cómo está a reventar de remolacha azucarera bueno aquí no he metido de momento nada la fábrica de aceites y demás luego están las artesanales que están muy chulas porque puedes trabajar de forma manual que aquí ya veis que tienen ya fresas azúcar cuidado me falta la leche y aquí tiene harina y ya pues como veis lo tengo automáticamente vendiendo me parece esto un puntazo digo que se pueda vender que puedas decidir si quieres almacenarlo y tal o distribuirlo de una fábrica a otra me parece brutal tío pero el invernadero lo tengo en distribuyendo entonces automáticamente esto lo cambias aquí seleccionas el que quieras y le das aquí cambiar modo de salida aquí entonces va va cambiando entonces cambias entre almacenar distribuir entre las fábricas que tengas entonces de forma automática se hace el transporte y te quitas ese eso encima que a mí me da mucha pereza el tema de fábricas andar con pales para arriba para abajo entre fábricas le das a distribuir y automáticamente te las distribuyen entre tus fábricas es maravilloso que tienes ya las fábricas pétadas de producto pues coges y la cambias a vender es maravilloso tío porque pues en la fábrica llevarlo a tu fábrica que te vas a forrar de dinero ves aquí por ejemplo la tarta pues tengo harina azúcar me falta leche huevos eso nunca hay dinero sí que hay que comprar mantequilla y ves la mantequilla pues cuando tenga leche necesito leche pues me lo meteré en la en esta fábrica aquí y haré mantequilla y como veis aquí necesita azúcar y leche vale entonces bueno bueno la mantequilla no la mantequilla es literalmente con leche vale lo que necesita es el chocolate ya decía yo tira mantequilla con azúcar el chocolate sí que es con leche y azúcar entonces bueno me falta la leche tío la leche es algo que hay que trabajar y tengo el queso pues para que se venda de forma automática y el chocolate también y lo que tengo la mantequilla distribuyendo sabes para que me la lleve a la panadería y pueda hacer yo tartas entonces esto me parece un puntazo tío porque te quita un montón de cosas si no se van apilando aquí todos los palés tienes que estar todo el rato llevándolo de una fábrica a otra bueno un rollo sabes que tengo la harina la fábrica harina es la que estaba en osada esa la fue y la compré pero eso está en la otra punta del mapa este mapa no es muy grande pero eso está aquí molino de grano y habría que transportarlo toda la harina que sale hasta aquí sabes a la zona esta de fábricas una locura entonces me parece maravilloso esto que en el mismo juego en el juego base te permitan cambiar así decidir y hacer lo que quieras lo único que bueno teniéndolo en venta automática que pasa que se te vende constantemente es decir no puedes decir vale a ver cuál es la mejor época para vender por ejemplo vamos a poner aquí harina y entonces pues dices ya vale en diciembre vale pues en diciembre cojo todo y lo vendo también puedes darle bueno esto no lo probado pero me imagino que si luego almacenas las almacenar y después le das a vender pues se venderá no aunque no sé si ya lo que se ha almacenado se queda ya en pales fuera y ya no se vende y lo tienes que vender tú de forma manual yo sinceramente si no queréis complicaros lo que he hecho yo o sea nos organizáis con las fábricas y tal y que necesitas por ejemplo la harina en la panadería pues le das en la harina a distribuir distribuyendo entonces se te mete aquí ya de forma automática y te quitas el transporte que quieres vender el producto pues seleccionas vender y a correr y es súper cómodo tío y te están entrando ahí dinero constante todos los días brutalísimo así que bueno ya veis aquí estos cambios tenía ganas de enseñaros lo porque ostras bastante tocho si miráis cómo estaba esto y cómo está ahora esto brutal sabes está lleno de cosas bueno esto también lo metí que esto es para almacenar agua me cobran y eso pero bueno es brutal brutal esto avanzado la partida que flipas pero bueno es lo que os dije que iba a pasar no que al final pues yo voy jugando y tal y esto como no estoy haciendo así en directos y todo eso pues hay unos cambios bestiales o sea igual tardo más claro en hacer subir un nuevo vídeo lo siento por por tardar tanto en responder se me fue un poco la olla porque entró hoy a responder y me he fijado ya habían pasado ya 10 días pues estoy un poco desconectado de un poco de internet entre comillas porque llevo ya unos cuantos años aquí dándole mucha caña en general y estoy un poco desconectado de todo tío lo que existe que he estado viendo aparte de estar jugando y eso así que está viendo en muchos vídeos agrícolas estoy o sea incluso siguiendo a canales que no seguían plan nuevos canales que yo no conocía de mexicanos de argentinos creo que también y o sea tampoco muchos pero algunos así que me han parecido chulos que van explicando un poco los procesos y maquinaria y tal pero eso un poco pues igual mientras juego me pongo de hecho ahora tengo abierto porque es que no tenía pensado grabar hoy pero es que me ha pasado esto de del rabano oleífero y he dicho tío pues voy a grabar y explico todas estas cosas pero no tenía así pensado por cierto he podado también algunos árboles que me parecían molestos decir que voy a hacer una rotación de cultivos aquí de estuve friqueando en el tema de rotación de cultivos en la vida real y vi que con el trigo y tal también se recomendaba entonces aquí aquí estaba si os acordáis está el maíz pues aquí voy a plantar a base de soja y aquí que está el trigo voy a plantar también a base de soja lo bueno es que cuando vuelva a meter aquí maíz el campo teóricamente con el precisión farming repito esto si jugáis con el juego base no os va a cambiar como me va a cambiar aquí pero con el precisión farming si que cambia todo esto del nitrógeno y entonces yo al cosechar las habas de soja en teoría las habas de soja como son leguminosas lo que hace es pierde la atmósfera nitrógeno y lo mete en la tierra entonces yo cuando siempre aquí habas de soja que es lo que voy a hacer pues creo que el mes que viene aquí en el juego porque ahora no se pueden sembrar tengo que esperar ves habas de soja en abril vale pues ahí voy a sembrar en todos los campos y cuando coseche las habas de soja ya veré si pasa eso en teoría en el 19 con el precisión farming sí que funciona así veremos aquí en este 22 pero en teoría debería pasar eso que yo al cosechar los campos con las habas de soja se me debería quedar el nivel de nitrógeno muy alto y eso va a hacer que cuando vuelva a plantar pues no sé si volveré a plantar aquí trigo ya veré o igual planto girasoles o lo que sea aquí maíz que va a pasar pues que ya debería estar todo el nitrógeno a tope sabes para el maíz y para el trigo y demás eso quiere decir que yo cuando siempre el maíz no tengo que echar abono me ahorro todo el abono solo siembro maíz y a correr pero ya veremos a ver qué ocurre sabes primero hay que sembrar habas de soja luego cosecharlas y a ver cómo queda el campo a nivel de nitrógeno pero en teoría debería pasar eso cosechar las habas de soja ya me quede el campo lleno de nitrógeno y así pues yo no tengo que echarle nada es ni purín ni ni abono sólido nada veremos a ver y eso estuve mirándose rotaciones de cultivo porque iba a hacer eso de donde está el maíz plantar trigo pero al parecer en la vida real el trigo también demanda bastante nitrógeno es decir hacer una rotación de cultivo directa entre maíz y después trigo hay que aplicar mucho nitrógeno así que efe y por eso he decidido meter habas de soja en todos los campos porque es que a nivel de rotación por el nitrógeno es lo que se recomienda tanto en la vida real como como aquí en el juego con el precision farming lo he dicho muchas veces hoy pero es que si no es con precision farming todo eso no se aplica porque no existiría esto esta pestaña no existe sin precision farming sólo hay esto pero aquí como veis desaparece las fases de abono porque viene aquí y la fase de la cal por cierto hablando del rendimiento fijaos el rendimiento que saque del maíz brutalísimo 120 de rendimiento entre 110 no a ver no entre 115 y 120 de rendimiento en estos cinco campos brutal me la saque con el con el maíz también es verdad que tiene la tierra está es franco y es la que menos problemas da es como la la más neutra por así decirlo entonces ostras vaya rendimiento increíble es que saque mucho mucho maíz que lo he vendido todo saque un montón de maíz y ya te digo he sacado unas ganancias también sigo echando abajo árboles en la zona esa donde están los eólicos está casi completamente limpio el solar ya no hay ningún árbol por ahí y mi intención es ahorrar para el siguiente eólico o sea tener un margen económico pero es que estoy ganando un montón ya ahora entre fábricas y todo eso es una locura lo que estoy metiendo aquí la cuenta bancaria lo que pasa que tengo esa deuda de un millón cuatrocientos mil que la quiero devolver pero sí sí o sea es que a la hora la semilla estaba hace nada estaba metiendo en la cuenta bancaria 10.000 euros a la hora 10.000 euros cada hora es una barbaridad porque eso después de un día entero 24 horas en 240.000 pero es que hice ganancias muy bestias la semilla es una locura con las semillas saque 400.000 euros una locura y voy a seguir haciendo esos negocios así que bueno vamos para arriba nada muy bien muy bien lo único esto tío el rabano olífero me ha decepcionado con el precisión farming porque yo pensaba que me iba a dar mucho nitrógeno porque es mucho más costoso en tema de tiempo y de todo y deterioro también más las máquinas y al final eso es efe este tractor lo voy a tener que cambiar ya veremos a ver cuánto le cuesta la reparación fue treinta y un mil euros reparar el tractor de cero por ciento de mantenimiento al cien por cien me gasté treinta y un mil euros una barbaridad dije a ver cuánto aguanta en horas reales y bueno los siguientes cambios aún quedan cambios para hacer pero son muy muy costosos este tractor ya digo que seguramente pues tenga que cambiarlo a un modelo más potente pero bueno no descarto nada estoy esperando a ver si sale alguna oferta también de este tipo de tractor así de tiro no descarto ninguno lo único que a lo mejor hay problemas con el tema de las alturas como ya veremos a ver porque claro tiene que entrar en el establo de las vacas lo que pasa que estoy pensando incluso en echar abajo todo el tema del establo y demás porque ando muy justo para meter implementos y estas historias así que a lo mejor ese vaquerizo la próxima vez que grabé un vídeo ya veremos pero a lo mejor ya no existe y de repente hay un establo más moderno más nuevo y una zona nueva para meter los implementos que sea más grande porque la verdad que esa zona se ha quedado muy pequeña no sé si os habéis fijado que faltan implementos porque he vendido también unos cuantos he vendido el cultivador ese de 10 metros porque creo que con las labores que voy a hacer tal y como lo tengo planificado ya no va a hacer falta aparte que levanta piedras y tal no sé me estuve esquematizando todo y es que no me entraba dentro de las labores no lo voy a necesitar y que más cosas bueno y vendí también pues la picadora está de la cancela que me gusta mucho pero bueno hay que comprar más cosas hay que comprar todo el tema este de maquinaria para los olivos hay que comprar el mini subsolador el mini tractor hay muchas cosas aunque que tienen que cambiar también tengo planes de no cosechar siempre el maíz de hecho si económicamente me es posible lo que haré próximamente después de cosechar las habas de soja y tal será no sé si comprar una picadora o al menos sí que tengo pensado al menos si no alquilarla pero a lo mejor esa vez en vez de cosechar las mazorcas y todo eso igual pico pico el maíz cuando esté así en verde antes de que se seque para cosechar y lo pico no entonces ya veremos porque ahí ya te digo es que aún queda mucho por delante mucho 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 ya veré si me amplío más en en tema de terrenos de momento pues me he puesto a tope con las fábricas una locura y he podido cambiar el tractor porque uff los tiré llegó a tener os pasé una captura por ahí por el disco bueno ya tenía 51 horas de trabajo que tampoco es tanto pero son 51 horas de la vida real y se nota se nota pero es que el pobre tractor ya te digo es que no se está quedando muy atrás y este 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 estas vertederas me gustan mucho pero las voy a tener que vender porque me van a comprar un subsolador porque mira con esto es muy difícil para trabajar con gps lo intentado pero al tener este otro implemento y la zona esta de la pero que parte del medio hacia la derecha no se aclara muy bien el gps entonces va a ser más cómodo con el subsolador lo bueno de esto es que preparas las dos fases en uno o sea es ya tienes la fase arado y luego el lecho de siembra por los pues esto de aquí el compact no me acuerdo cómo se llamaba cómo se llama esto tío el arado me he estado viendo también otros arados y tal pero de momento me parece pack comat vale se llama así pack comat me he estado viendo bastantes cosas pero este subsolador es jesucristo este de aquí es jesucristo ya veréis por qué pero es jesucristo tiene una cosa que no tiene otros porque estuve haciendo pruebas y historias así y no funciona como el resto es un subsolador que en el juego trabaja te hace como la fase arado se te deja la textura de arado es un poco raro porque el subsolador no debería no pero te deja como los surcos es un poco extraño pero bueno un subsolador realmente si no lo metes muy profundo depende que tenga aquí como sea la parte de la parte que te trabaja te puede dejar la tierra un poco más movida o sea si va muy dentro y demás es como que en la superficie te deja todo como sin tocar y trabaja más el lo que es la subsuela no la la zona está más dura la de abajo pero de los subsoladores si los levantas tal hay unas movidas y tal pues te mueve más te remueve más la tierra superficial eso depende como sea cada subsolador y tal y luego hay diferentes tipos o sea es como subcategorías pero bueno eso es en la vida real pero este implemento estoy haciendo pruebas y resulta que que dejaba la fase así como un arado de vertederas entonces qué es lo que ocurre ha sido todo coincidencia porque ya tenía pensado comprarse arado o sea ese subsolador pues acordáis que os hablé creo que fue en el anterior que era un poco cheto los implementos estos que te dejan la fase de arado por cómo está hecho el farming simulator 22 porque porque los subsoladores levantan piedras más grandes y los arados estos no entonces ese implemento ese subsolador al trabajar en el juego como al reconocer el juego como si fuese un arado aunque está muy bien porque está la categoría de subsoladores está todo bien pero el juego lo reconoce como si fuese cuando tú lo pasas no te deja la tierra como un subsolador más del juego te lo deja como estos arados entonces qué pasa que te deja piedras del nivel 1 no te saca las piedras más grandes porque los subsoladores os acordáis no que lo vimos te sacan piedras de nivel 2 nivel 3 y luego pues tenías que lidiar con eso porque con el rodillo no las hacías desaparecer había que ir pues quitando las piedras pero con este subsolador que yo quiero comprar pues resulta que te deja las piedras sólo de nivel 1 es brutal entonces gano en ancho de trabajo gano en velocidad porque es un poco más rápido que esto este subsolador trabaja a 15 kilómetros por hora aunque también requiere 500 caballos según esto aunque yo lo he probado y tampoco están así porque este que es un poco más completo este es el del juego que tiene que unos rulos y tal y más peso también requiere 500 caballos y esto sólo es la parte del subsolador y requiere lo mismo a ver también la parte que más trabaja pero ostras 500 caballos bueno aprox pero ya os digo que con este redactor quizás no lo muevo a 15 kilómetros por hora pero sea 10 12 13 14 depende el costar arriba menos entonces muy interesante porque te digo o sea no tiene el handicap de el resto de subsoladores del juego porque los probé y pues esos estos te dejan la fase diferente pero este te deja la fase arado se te deja los surcos y demás y luego no te levanta piedras tan grandes como estos te levanta piedras de nivel 1 porque está programado como para que funcione como estos sabes como estos o bueno o como esto porque esto creo que también bueno esto ya no me acuerdo pero creo que también te deja la fase así no y la de arado así que brutal y lo bueno es eso también que al ser cuadrado el implemento va a ser más fácil para ir con el gps o sea es para configurarlo y tal porque no va como de lado como este no sé son todo mejoras es increíble lo único malo es eso la potencia pero es que gano en todo tío y lo único malo que era el tema de las piedras pues no lo va a tener porque resulta que simplemente pues no no es como un subsolador normal del juego así que brutal 10 de 10 para aquí es cuando digo yo que se levantan piedras un poco más grandes cuando estoy haciendo las cabeceras vale hay veces que solapo paso el arado paso este arado por partes donde ya ha pasado el barrio combat este o como se llamaba ves por aquí si le doy por aquí y paso con estas vertederas estas piedras van a ser ya naranjas las de nivel 2 es decir que luego al pasar el rodillo no se van a ir de de hecho a ver podemos hacer la prueba mira aquí piedrillas las veis ahora vamos a verlo en el mapa aquí hay todo amarillas piedras amarillas veis hay todo piedras amarillas que menos aquí que ya por arriba pues hay unas naranjas y por aquí también que vuelvo a pasar la el arado este vertederas pero aquí ahora mismo hay amarillas y es que estéticamente si veis si yo paso por encima vais a ver que van a cambiar de tamaño mirar veis que ha hecho como pop y han pasado a ser de nivel 2 y esas ya pues no las quita un rodillo en el juego van a quedar ahí persistentes así que este es el punto negativo de utilizar este implemento con este con estos discos si fuese el arado a pelo no habría problemas porque todo estaría en la misma fase sabes sería pasar el implemento por la misma fase arado el problema es este cuando pasas por donde ya está el lecho de siembra y haya piedras veis aquí estas piedras que son más grandes es que no se va a ver si está encima con un móvil no lo vais a ver pero creedme que por aquí veo puntos naranjas bueno la habéis visto que han salido piedras y más grandes estéticamente se ve de hecho mira lo voy a hacer aquí más descarado mirar estas piedras esto todo por la ciencia mirar mirar estas piedras veis como son no ahora voy a bajar el implemento del arado y vais a ver cómo van a cambiar voy a poner hasta las luces para que lo sea mejor mira ahí ahí está veis cómo son más grandes cómo han cambiado pues literalmente esto pasa cada vez que pasas este implemento cualquiera si ahora mismo paso con un subsonador por aquí también me hace lo mismo pero si vuelva a pasar con el implemento por todo el campo estas piedras de nivel 1 pasan a nivel 2 ya son naranjas así que eso hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado pero sin embargo no pasa lo mismo si yo por ejemplo paso el arado de vertederas por la parte esta donde está todavía la fase de arado mira esas piedras siguen igual del mismo tamaño solo cambia si pasas con el arado de vertederas por donde ya haya pasado esto el vario comat este seguro que lo estoy diciendo mal tío ¿cómo era esto? ¿cómo era esto? ¿el? ¿qué era? el pacomat vario comat es que lo sabía que lo estoy diciendo mal el pacomat este es un nombre fácil pero no yo que sé no me acuerdo vale pues bueno esto mismo lo tengo que hacer en el resto de los campos así que me queda aquí labor por delante de hecho hay que rematar esa parte ¿no? que la veo ahí un poco regular así que nada amigos esto es todo por ahí ¿cuánto he estado? mira una orilla perfecto 55 minutos para explicaros esto y nada pues quedan muchos procesos cuando tengan los olivos y tal pues a ver si lo grabo pero habrá que esperar y bueno hay que ya te digo es que hay que prepararlos enteros los olivos mira aquí también va a pasar lo mismo ¿no? aquí tengo que repasar aquí va a pasar lo mismo con las piedras así que bueno cuando tenga el subsolador pues eso que me ahorro eso que me ahorro mira ves están saliendo piedras más tochas tío pilla todas las piedras que hay de nivel 1 y las convierte en nivel 2 es un poco un dolorcito pero vale ya me podré cambiar de campo pero me gusta hacerlo bien aunque no es lo más óptimo por lo que está pasando con las piedras pero yo que sé o sea si las quiero quitar que las quitaré lo que haré será alquilar este cacharrito o sea primero pasar el rulo o sea primero sembraré sembraré el campo ¿vale? con las piedras no pasa gran cosa con la sembradora con piedritas pequeñas luego pasaré el rodillo y se quitarán todas las piedras pequeñitas y solo se me quedan las grandes entonces las grandes las quitaré con esto con este mismo esto es lo que hice la última vez ¿vale? las quitaré y fuera y a correr así que no pasa nada donde se queden así las piedras más grandes pues cuando pase el rodillo ya pues bueno se quedarán las grandes y ya está y ahí iré con ese implemento y ya está y las quito y fuera así que nada gente yo lo dejo por aquí si me he olvidado de algo no pasa nada porque es que era mucha ha habido mucho cambio mucho progreso y demás y va a seguir habiendo cambios porque estamos como en transición de es posible que de repente cuando grabe otra vez este tractor ya no esté o sea me gustaría seguir conservando un 8R me gusta mucho este tractor pero a lo mejor no sé me he estado replanteando muchas cosas en maquinaria y demás sé que muchos me diréis compra este compra el otro ya se verá me gustaría comprar uno que tenga mucha 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 potencia y que ya aunque se devalúe en el tema de la condición la barra de mantenimiento caiga tenga tanta potencia extra que no lo tenga que reparar esa es un poco la intención que tengo pero eso o sea por aquí no puedo meter dobles ruedas y cosas así así que porque me salió una oferta un Stager pero es que ese tractor no tiene por ejemplo opción a ruedas normales esto es una locura estoy mirando y tal porque era un ofertón pero imposible tío todos son ruedas dobles lo también me gusta un poco menos la verdad que algunos otros pero bueno pensándolo como herramienta de uso para la granja pues era una posibilidad pero bueno de momento esperaré a ver cuánto le cuesta este bajar el mantenimiento vamos a mirar cómo está ahora tío vamos a ver antes de irme a ver cómo está la condición del tractor aquí a ver mirar si me monto en el tractor me dice me selecciona las herramientas si me monto aquí y le doy ves me salen destacado está bastante guapo esto me dice aquí sale como destacada la línea que sale el implemento y el tractor sin embargo si me bajo ya veis que salía todo igual está bastante curioso esto no lo sabía vale ha caído un 9% no es mucho pero tampoco está mucho tiempo aquí tiene casi una hora más de uso bueno cuando lo reparé al 100% estaba en 30,2 y ahora está en 30,9 y ha bajado del 100% de uso al 91 vale entonces yo calculo que son entre 3 y 5 horas de la vida real cuando esté en 35 horas yo creo que habrá vuelto a caer cerca del 0% entonces cada 5 horas gastarme de uso del tractor cada 5 horas que le meta gastarme 31.000 euros lo veo excesivo o sea es porque joder de 31.000 en 31.000 me compro otro tractor mejor nuevo o alguno en oferta que tenga una barbaridad de potencia y vale pierde 100 caballos 150 de igual sigue teniendo 500 caballos no sé es un ejemplo pero sí sí hay que tener muy en cuenta todo esto tío con los tractores la potencia sobre todo cuando vas justo y es que ya habéis visto el subsolador que tiene requiere 500 así que bueno ahora sí basta de chapas espero que os haya gustado mucho este vídeo y nada nos volveremos a ver nos volveremos a ver no sé cuándo espero que más pronto que tarde pero nos volveremos a ver seguramente pues eso haya cambios ya que es lo guapo de hacer estos es no subir cada día que tampoco podría pero imagínate subo cada día vídeo pero casi no hay cambios aquí lo de siempre y ya llevo muchas series haciendo ese tipo de contenido ahora me apetece más como no no sé cómo llamarlo calidad tampoco es calidad pero sí que es un poco más novedades en cada vídeo y es como ostras nuevo vídeo ¿qué habrá cambiado Diedra? ¿qué habrá hecho? ¿qué nos va a enseñar? porque últimamente está haciendo esto para enseñaros cosas en concreto aquí hemos visto el tema del rabano en olífero en el precision farming y luego las cosas que he hecho aquí los cambios que he habido en la granja así que nada sin más dilaciones espero que os haya gustado le podéis dar un like andaré más atento en los comentarios esto no me lo ha dicho nadie nadie me lo habéis dicho pero lo he visto yo que coño también podría estar un poco más atento aunque esté tan desconectado de internet pero estar un poco más atento así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo amigos adiós